mañana. Hoy nos acompañan. Muy bien, muy bien. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, compañeros, y estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Toni, que recordamos a todos nuestros seguidores que pueden dar audio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, y muchas más. Además, somos ya miembros de 360 Podcasts, Toni. 360podcasts.es, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Ahí compartimos espacio con Berisa Mora, que es una de nuestras invitadas, porque ella tiene el podcast Amores Perros, así que ya vamos a platicar con ella. Quienes han sido seguidores de Diana Verónica y Toni sabrán que todos los lunes, pues, más temprano, hacemos nuestra sección La Manada de Pic. Pero ahora hemos pasado la sección a la entrevista principal, porque muy probablemente mañana, mañana, en la Asamblea Legislativa, se reforme el Código Penal, o cambian también la ley que está vigente sobre el tema del bienestar animal o los animales de compañía. Y sobre eso vamos a platicar hoy, porque son muchos los ladoreños que tenemos mascotas. Y hemos visto casos, Diana Verónica, muy sonados en las redes sociales, donde ha habido maltrato a perritos, ¿verdad? Perros y a gatos, a otros animales. Exacto, el hecho que atrapen monos, toniloras, todo eso, pues, ¿verdad? La policía, el Ministerio del Medio Ambiente, ahí decomisando, porque eso también es tratamiento de animales, estamos atentando contra la naturaleza. Sobre esto, bueno, vamos a platicar hoy. Berisa Mora, buenos días, primero la damas, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto estar acá compartiendo con la audiencia, y este tema es bien importante, porque creo que hay una consecuencia de acciones a partir de estos cambios en las leyes, que era lo que estábamos esperando desde hace varios años, y no es posiblemente la solución de entrada, pero sí son pasos concretos que nos van a ayudar a ir encaminando a la protección animal de una forma ética y también integral. Doctor Vázquez. Hola, doctor. Javier Vázquez, ¿cómo está? De veterinaria a la rápida. Está, está sin móvil. Se le trabó, se le trabó. Se quedó friciado, doctor. Está como acusado ahorita, si tú lo ves. Bueno, ya, ya, ya se va a destrabar el doctor, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, doctor. Buenos días, van a disculpar que tuve un problema ahorita con la conexión. Sí, sí, se nos quedó como el acusado. Sí, como, como que era reo, como que era reo. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Veri, ¿qué es lo que va a pasar mañana posiblemente? Bueno, mañana esperamos que finalmente llegue al Salón Azul. La búsqueda de la aprobación de la nueva, es el nombre de la ley, es Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que esta derogaría la ley que actualmente existe. Al aprobarse esta ley que va a llegar al Salón Azul, la ley que fue aprobada en 2016 quedaría nula y aplicaría esta nueva ley que es un nuevo articulado donde hay varias situaciones nuevas que se incluyen. Y lo otro que se busca es la reforma al Código Penal que se está haciendo exactamente pues un inciso en el artículo 216, donde ya se busca considerar situaciones específicas de maltrato animal que tengan pena de cárcel que va de dos a cuatro años. Así lo vimos, así lo vimos anunciado también por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Veri, Gustavo Villatoro y el Fiscal General de la República hablaban al respecto el fin de semana. También el Ministro de Agricultura y Ganadería. Doctor, Veri, ¿ustedes han participado, los han tomado en cuenta para aportar a estas nuevas medidas que se van a tomar? Sí. Bueno, les cuento el doctor. Ya después les cuento yo. Bueno, sí, realmente agradecerles realmente nosotros, bueno, en mi persona es por el lado de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies. Hemos tratado de colaborar, dar un poco de idea en base a, digamos así, en el lado técnico veterinario para modo de tomar en cuenta el hecho, condiciones, algo muy importante. Primero, que ya se le determina al, al, a la mascota, un ser sintiente. Antes estaba como cosa y al final era, no tenía, no tenía ningún peso sobre la ley. Pero esto es con la nueva ley, o sea, derogarían, ya decía Veri, la anterior, y en esta nueva, las mascotas o los animales de compañía son seres sintientes. Sí, correcto, correcto, así es. Entonces, eso es algo importante primero, determinar el hecho de que es un ser sintiente, porque antes entraba como cosa, entonces usted puede agarrar su teléfono y lo, hace lo que sea y es una cosa, pues al final es suyo. Ahora sí, por eso es que va a haber una modificación, y como bien lo dijo Veri, realmente, pues, es importante que haga un cambio. Algo importante también entender, nosotros en el lado veterinario, esto no es de ahorita, nosotros nos habíamos reunido ya con anterioridad, aún empezando antes, perdón, antes de pandemia, nosotros nos hemos reunido universidades que dan la carrera de medicina veterinaria, junto a la Junta de Vigilancia, Ministerio del Grupo, una organización HCI, que también es, hay médico veterinario, realmente es donde tratamos de hacer un aporte en base a ir modificando, no es lo que está ahorita, tal cual, pero sí parte del aporte que se hizo como gremio, desde hace tiempo que se vino, se vino trabajando. Así que es algo que vale la pena, y en este caso también importante tener en cuenta el hecho de, las organizaciones como el caso de Veri, como Manada de Pig, y otras organizaciones más, que también tomaron a bien el hecho de buscar una forma de un mix, que fuera lo mejor posible, y al final buscar un beneficio para los animales. O sea, lo que usted nos está tratando de decir entonces, doctor, es que esta ley, lleva el involucramiento de diferentes organizaciones que velan por el bienestar animal, y eso es bueno, porque está consensuada con quienes saben del tema. Sí, aquí hay que entender que, por ejemplo, habemos mucha gente, o sea, pues que hemos trabajado más de alguna vez con algún perrito rescatado, y tenemos que, o sea, hay que ver, se toma bien el hecho que nos hayan tomado en cuenta como veterinarios, tal vez no es como la gente espera, la ley solo es hecha por el veterinario, o solo es hecha por el lado rescatista, Iberi no me va a dejar mentir, y no es así, sino que buscar un punto medio, sí, siempre va a haber alguna deficiencia, o donde uno dice, bueno, ok, aquí no nos gusta, pero, por ejemplo, que se norma el hecho de que la eutanasia solo la puede realizar un médico veterinario, eso es bueno, porque cerramos el hecho de que no va a venir cualquiera, y solo porque, ah, es que está sufriendo, entonces yo le voy a hacer no sé qué, no, sino que realizar una eutanasia con una muerte sin dolor, así que es algo para mí importante. ¿Qué especies animales entran en esta ley? Yo quería mencionar que, bueno, al empezar todo este proceso, esto para hablar un poco sobre el gremio de animalistas, ha habido bastante apertura de parte del Ministerio de Agricultura, en tomar en cuenta la participación de diferentes representantes de organizaciones, gente de la diáspora que colabora con rescates, para dar también el plano de, ellos son la principal fuente para financiar la recuperación de animales, por ejemplo, y poder normar esa práctica de la recolección de fondos, por ejemplo, también, ha habido consensos sociales para establecer, cada gremio quisiera, porque aquí va a haber regulación desde las organizaciones de bienestar animal, médicos veterinarios, criaderos, y el paso más importante que yo sí lo quiero mencionar, que yo creo que ni tan siquiera la sociedad salvadoreña está consciente del paso tan importante que se va a dar, es que en esta ley que se busca aprobar, se le está dando, se está reconociendo la sintiencia de los animales, y eso se especifica en el artículo 1 de esta ley, donde claramente especifica que ahora, se reconoce que son seres vivos, sintientes, capaces de experimentar alegría, sufrimiento y dolor, esto nosotros si no supiéramos de leyes, o de cómo, nos ha llevado el camino de la aplicación de la ley, diríamos, es algo, pues ya sabemos que están vivos, pero la realidad es que con la ley anterior, los animales eran como decía el doctor, considerados cosas, al darle consideración de seres sintientes, ahora el tipo de penas puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Y hay que reconocer que el que un estado reconozca esto, es un paso importante, porque en otros países, perdón, ha llevado años de mesas de trabajo, que un gobierno decida aprobarlo, porque hay consideraciones, no solo de aplausos de la gente en redes sociales, sino que hay consideraciones económicas, políticas, legales, entonces es un paso que se va a dar serio, entonces eso es importante mencionarlo, y aquí como dice el doctor, han contribuido, no solo organizaciones que han estado establecidas de años, sino también han tomado en cuenta al rescatista independiente, que tiene una visión totalmente diferente, porque sus limitantes son bastante cerradas, en cuanto a las especies, aquí hay que formar el reglamento, aquí hay varias consideraciones que hay que tomar en cuenta, porque lo que se busca es ampliar la gama de animales, que van a ser tomados en cuenta, y no solo reducirlos a perros y gatos, entonces al buscar la aprobación de ley, ya en el plano de armar reglamentos, estamos trabajando la opción, de hacer listado de especies, que se puedan considerar, como de convivencia, porque aquí se han entrado varios artículos, donde hay consideraciones, de ciertas especies animales, y es lo que todavía se va a trabajar, ya cuando se sienten las medicinas, no solo veterinarios, sino también biólogos, o sea, aquí se busca hacer un equipo multidisciplinario, que puede enriquecer, toda la documentación, que va a acompañar a esta ley, y yo lo quisiera mencionar, esto de las leyes, porque la gente dice, ¿y por qué no lo aprueban ya? pues ha llevado meses de trabajo, porque hay que sentar una base legal, que enorme a todos los gremios, de forma equitativa, y como lo mencionaba, buscar consenso, aquí no es de favorecer al rescatista, o al veterinario, o al político, sino más bien, buscar la forma armoniosa, de convivir con los animales, que sea útil para los animales, y para la gente. Doctor, desde el punto de vista veterinario, hemos hablado aquí con Diana Verónica, y con ustedes, varias veces sobre el tema de la reproducción, de perritos, vaya, para la venta, que les cortan las orejas, que les quitan la cola, un montón de situaciones, que pasan, que no sé si esta ley, aborda estos temas. Ajá, y que se reflejan, y que se reflejan, solo para concluir esta pregunta de Tony, en la cantidad de perritos abandonados en la calle, y que sufren de maltrato animal. Sí, algo muy importante, entender, realmente el hecho, que el, en este caso, la gente, pues los aportes que se han hecho, también, toman en cuenta algo muy importante, lo que es el corte cosmético, y la amputación, si en este caso, corte de cola, y de oreja, lo han decidido, quitar, a no ser, que tenga, por algún tipo de padecimiento, comprobable, o sea, el hecho, quizá algún tumor, o algo parecido, pero en una mascota, que ya tiene, una edad, digamos así, un año, decir, que le salió un tumor, y hay que amputar cola, aún decir, no es que porque nació, y ay, si mire, yo le miro, hay un tumor, mentira, no es que lo va a poder hacer. Doctor, hay que aclarar, que en este momento, es con fines estéticos. Sí, con fines estéticos, correcto. Entonces, está cambiando, hay muchas organizaciones, en este caso, por ejemplo, donde la gente, por ejemplo, la canófila, por ejemplo, internacional, permite, y ahora, pues, hacer show, con mascotas, con cola larga, por ejemplo, un rock bailer, con cola larga, un doberman, ya no necesariamente, hay que mutilarlos, para poderlos, exhibir, o igual, las orejas, ya no es necesario, entonces, ahora han tomado a bien, el hecho de, ya ponerlo en ley, el hecho de que sea, ya no sea permitido, a no ser que sea, por un, por algún tipo de, Sí, porque sea necesario, médicamente. Correcto. Y ahí, con respecto, pues, con lo de la reproducción, realmente, se intenta el hecho, tanto, algo muy importante, todos como propietarios, aquí entramos todos, veterinarios, rescatistas, población en general, todos los que tenemos animales, primero, es el hecho de que tiene que haber, una esterilización, y casación, masiva, y eso, debemos, no tenemos que tener, miedo, también quitarnos muchos, aquellos mitos, de que mi perra, o mi gata, no la, si no da luz, no la puedo esterilizar, o mi macho, tiene que ser un buen semental, y tiene que montar, para poder ser un macho, ¿verdad? Entonces, sí va a haber un poco, de control, con respecto a esto, para, para evitar, el hecho, no solo son mascotas, que no tienen, siempre hasta definida, o creyitos, que a veces se le da el término, sino que también, hay mascotas, de raza, con pedigrí, con microchip, o sea, estamos hablando ya, de tiempos más, más modernos, digamoslo así, de identificación, y nos damos cuenta, que también terminan, en la calle, pues, entonces, no necesariamente, eso lo viene siendo, perros no, sin raza definida, entonces, sí, la ley, va a regular un poco, igual, el hecho, de que los, todos los creaderos, van a tener que contar, con un médico detenido, que sea, el regente, en este caso, para comprobar, el hecho, de la no, sobre, digamos así, sobre reproducción, en este caso, para no estar explotando, tanto también, las mascotas, porque al final, es el bienestar, animal, lo que se busca, ojo con el, de restricción. o ver, y tal vez nos lo aclara, qué significa, se va a controlar, la sobrepoblación, a través de la ley. En este caso, bueno, con el tema de criaderos, yo le quiero explicar, a la gente, que, por ejemplo, yo, quisiera que prohibieran, la reproducción de animales, pero, no se puede, ¿verdad? Hay que llegar, a un consenso, como se los he dicho, un punto medio, donde exista, una regulación, entonces, acá con los criaderos, básicamente, hoy se prohíbe, la venta, bueno, queda prohibida, venta en mercados, en la vía pública, y se agrega, la venta, en redes sociales, le ha prohibido, como decía el doctor, en los pedidos, está permitido, eso sí, sin embargo, tiene que tener, un control de médico veterinario, porque antes, no lo pedía la ley, y tiene que tener, un médico veterinario regente, al comprar el animal, tiene que entregarle, una cartilla, con su plan de vacunación, especifica claramente, la ley, cómo deben de ser, las condiciones del criadero, y tienen que estar registrados, o sea, si, por ejemplo, ahora va a existir el IVA, que es una institución, que va a hacer las visitas, y los seguimientos, a estas situaciones, si IVA llega a un lugar, encuentra una publicación, y hace la visita, y no tiene los documentos, eso IVA significa, instituto de bienestar animal, exacto, eso tienen que construirlo, verdad, pero la función, es hacer esta, justamente esta visita, si hace la visita, y no está registrado, no tiene un médico regente, están estipuladas, las multas, ahora las sanciones, han incrementado, antes la más grave, eran hasta cuatro salarios mínimos, hoy la más grave, va hasta diez salarios mínimos, o sea, han habido cambios, en las sanciones también, y aquí, así es lo que se ha modificado, en el tema de los criaderos, con el tema de la reproducción, y el control, cafecito, mira, hasta traga, es que me emociono, y a mí me encanta hablar, entonces, con el tema de los, de la reproducción, el instituto del IVA, como lo decía el presidente, en unas declaraciones, ahora es política pública, a partir de que se cree, el objetivo es, es, campaña, promover la cultura, de adopción responsable, y el marco legal, entonces, el IVA, dentro de las funciones, que nos han explicado, y lo que se va a trabajar, es promover, las jornadas de esterilización, gratuitas, sobre todo, en áreas, donde se sabe, que hay, alta población, de animales, ahorita, pues no tenemos, como, un map, sabemos el problema, por ejemplo, nosotros en las organizaciones, sabemos, cuáles son las problemáticas, más marcadas, sin embargo, no, tenemos un, que es lo que hay que trabajar, en el futuro, verdad, hacer un levantamiento, del diagnóstico, y saber, la idea es, por ejemplo, armar, un mapa, cartográfico, que diga, en Soyapango, el problema, es la reproducción, en San Martín, el problema, son las peleas, o mordeduras de animales, y en base a eso, focalizar acciones estratégicas, sin embargo, la misión principal, de IVA, como lo maneja, el Ministerio de Agricultura, como lo ha dicho, el presidente, es el control, de la sobrepoblación, no es el control, porque no se puede controlar, es la gestión, de la población, de animales, a través, de las campañas, de esterilización, o sea, esa es la misión, del instituto, se quiere facultar, con un equipo, de médicos, veterinarios, bien integrados, que llegue, a los lugares, donde la gente, no puede pagar, una cirugía, y que es, el servicio, se optimice, justamente, para la gente, que no lo puede hacer, verdad, para que, justamente, ahí donde se hace, la gran reproducción, y ellos quieren llegar, entonces, se le va a dar a la gente, la herramienta. Escuché declaraciones, del Ministro de Seguridad, y Justicia, Gustavo Villatoro, incluso, dijo, bueno, quien maltrata, por ejemplo, lo que vimos, en Navidad, de, esa gente, iría presa hoy, ya con la nueva ley, básicamente, o peleas, peleas de perros, sí, hay eso, las peleas, las peleas de perros, quedan, de un solo, ya, está prohibido, realmente, sí, hay que entenderlo, lo que pasa, es que hay que entender, hay muchas cosas, muchas veces, la gente dice, eso es cultural, la pelea de perros, cultural no es, o sea, aquí entran más cosas, pero eso queda ya, prohibido, tal cual en la ley, con respecto a los tratos, de defender las leyes, así como dice Beri. Con el, con el tema, de código penal, lo que queda establecido, que usted puede ir a la cárcel, si ha utilizado, armas, instrumentos, objetos, medios, métodos, o formas, si hay ensañamiento, si al animal, se le ha abusado sexualmente, ya sea, de su filia, o bestialismo, este año, bueno, el año pasado, vimos un caso, donde estaba documentado, como un hombre, violaba una perra, y no hubo consecuencias legales, porque ese no era un delito, ahora, con esta ley, en la ley, de protección animal, ahí tiene el artículo, Beri, las modificaciones, lo podría, lo podría leer, cómo quedaría, el artículo, es el 261, que lo que busca, es que por cualquier medio, o procedimiento, que genere maltrato, causándole lesiones, que menoscaben gravemente, su salud, o someter a explotación sexual, animales de compañía, a los que habitualmente, están domesticados, aquellos que te, por, y aquí menciona, verdad, que puede ir a la gente, como un delito, el que se utilicen, herramientas, o armas, para mutilar, causar la muerte, que el animal, quede con pérdida, o inutilidad del sentido, algún órgano principal, y que los hechos, hubieran sido también, causados, frente a un menor de edad, incluso hay una declaración, de la ONU, donde claramente dice, que los menores de edad, no deben de exponerse, a situaciones de maltrato animal, como por ejemplo, la tauramaquia, porque se está violando, la protección, y la salud mental, de los niños, y es por eso también, que se agrega este inciso acá, que, la salud mental, y la salud mental, y la salud mental. ¡Eras! Gracias. 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 Maorick Dynasty. Gracias. 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 mayoría de ordenanzas está estipulado que el ruido se regula entre las 10 de la noche y 6 de la mañana en cuanto al tema de que la ley no es congruente porque es solo para urbanidad no, la ley es una ley de la república que incluye todos los departamentos del país por eso es que se va a crear esta institución que se llama IVA de donde van a nacer las políticas públicas establecidas para tratar cada problema, va a haber tratamiento para los temas urbanos y tiene que haber tratamiento para los temas rurales, lo que pasa es que la institución no existe, verdad, a partir de que se apruebe la ley hay un plazo de 60 días hábiles para que se cree el instituto se contrate la gente empiece el funcionamiento se desarrollan las políticas de trabajo, o sea, esto es un trabajo institucional que viene de aquí a un montón de meses en adelante, verdad, ahorita no existe esa figura ni los planes de trabajo, sino que a partir que se apruebe la ley y se pueda publicar en el diario oficial que son 60 días entonces va a iniciar esta institución donde va a diseñar el trabajo que se va a desarrollar en las diversas áreas que tengan que ver con el bienestar animal ahora, no hay que esperar o sea, el objetivo de esta entrevista y de todo lo que platicamos los lunes con la manada de PIC en Diana Verónica y Tony no es esperar una ley ni un reglamento para actuar de manera diferente, verdad, frente a los animales, estamos haciendo conciencia de que son seres sintientes y que por lo tanto debemos ser responsables si los manejamos como mascotas aquí pregunta pregunta José Luis Lemus también a través del WhatsApp se está incluyendo la penalización en cuanto a la venta y consumo de huevos de tortuga esto ya no, yo creo que eso ya está en la vida silvestre vida silvestre y eso tiene años de estar que es prohibido ojalá y ahora ya lo apliquen y la gente que anda vendiendo los agarren y se van a guardar todo un rato para que entiendan que sí ya estaba hace tiempo pero es que también la gente anda buscando consumir el otro día yo estaba en un lugar en donde hablaron por teléfono mire, tiene huevos de tortuga no, aquí no vendemos huevos de tortuga estoy hablando de un restaurante y después habló otro en donde mire, tengo huevos de tortuga me los puedo ir a comer allí me los pueden hervir y me los sirven allí y entonces la persona le dijo eso está prohibido por la ley nosotros no vendemos huevos de tortuga y además usted no puede venir aquí a consumirlos porque entonces nosotros estamos infringiendo la ley entonces es un tema también del consumidor pues sí, eso es más que todo de educación y también tener en cuenta que eso es de ley de vida silvestre eso entra en medio ambiente y no quiere decir que no valga pero realmente tenemos que tener en cuenta y otra cosa muy importante muchos de estos huevos vienen de Nicaragua no son no son de aquí igual aunque me digan que vienen de donde vengan no deberían de ser permitidos que su comercialización ni su consumo pero todo es de educación y tocando un poquito el tema rápido por la hora es el hecho lo que con respecto a la ley realmente que tenemos o sea esto es más de educación gradualmente realmente yo sé que en el interior en lo rural es difícil y donde ellos también no solo forman parte de ser la mascota también son los compañeros de trabajo que siempre andan con las personas entonces realmente esto hay que darle un poco de tiempo y por favor pedirle a todos realmente que nos comprometamos a modo de de ayudarnos todos en la ley porque esto va a ser difícil pero es para el bien de todos realmente y principalmente de nuestras mascotas bueno tal parece que esto pasa pasa mañana pasa esta semana en la sesión plenaria verdad son dos cosas entonces modificaciones reformas al código penal y por otro lado derogatoria y aprobación de una nueva ley así vendría siendo y doctor así es mañana esperamos que que pase la verdad es que han sido meses y la gente decía y porque nunca la prueban realmente han sido como seis meses de estudio que han habido mesas de trabajo lo importante es sentar ya un tema más robusto para ir regulando muchas cosas que han sucedido y que a veces no se podían sancionar porque no había una figura legal para esto y hay mucho que trabajar o sea después hay que hacer un reglamento que son 90 días para que el presidente de la república lo pueda presentar ahí también se tiene que incluir a todos los gremios para trabajar los reglamentos vamos a ver la funcionalidad de IVA que es el instituto que hay que crear toda esa institucionalidad también estos son los primeros pasos seguramente vamos a ver cambios sustanciales a corto tal vez las jornadas de esterilización que puedan empezar mediano y largo plazo es la apuesta para estos cambios y nosotros como sociedad no tenemos que ser cortoplacistas al estilo de la selecta que queremos ya clasificar sino que hay que dar tiempo al trabajo articulado que van a ser todas esas instituciones y como lo dice el doctor todos somos responsables en la sociedad las organizaciones de bienestar animal los médicos veterinarios las instituciones públicas usted por ejemplo como organización de rescatistas los están normando también necesita por ejemplo que el doctor sea el regente de la organización eso ya existe por ejemplo nosotros tenemos a nuestro regente que es el doctor a las organizaciones hay una contraloría de todo el sistema de cómo van a atender a los animales ya sea en refugios o en lugares temporales por ejemplo el IVA me puede decir a mí bueno Beri quiero ver cómo tiene sus animales en los hogares temporales y supervisar que realmente estén los animales que existan la gente que tiene refugio ver cómo tienen a los animales en los refugios nosotros tenemos que entregar cuántos animales ingresaron de rescate cuántos van de salida de adopciones o sea ahí hay todo un articulado que va a regular no solo a refugios sino que también ya se incluye la figura de rescatistas independientes se pide que sea la legalidad y aquellos que son rescatistas independientes que tal vez no van a tener una figura y personería jurídica que va a haber un proceso lo que se ha manejado y que esto se puede trabajar en reglamento que sean carnetizados para ver que realmente estén rescatando animales entonces hay un proceso de control porque ustedes piden fondos piden colaboraciones si todo eso está regulado yo leí algo sobre el manejo de los fondos si todo eso está regulado incluso bueno la ley cuando se publique ustedes pueden ir a a consultar todo el articulado y ahí van a ver todas las responsabilidades deberes y derechos de las organizaciones de los rescatistas también acuérdense que aquí no solo va a ser los artículos de la ley sino también el reglamento que ya es más amplio donde hay más regulaciones nosotros como bueno como rescatistas lo que pedimos también lo que buscamos sobre todo mi interés con este instituto de bienestar animal es que se nos brinde también la oportunidad de especializarnos de educarnos de mejorar la forma en cómo rescatamos porque por ejemplo en mi caso personal a mí me interesa mucho educarme sobre todo el tema de animales para dar un mejor servicio a la hora de rescate pero muchas veces estos cursos que yo pago son caros y yo sé que hay muchos rescatistas que no pueden pagar estos cursos que a nosotros nos ayudan a hacer mejores funciones de rescate entonces nosotros también hemos buscado por esa parte que a la hora de formar el IVA se tome en consideración la parte de educación para la gente que rescata verdad porque muchas veces hemos sido criticados que hacemos mal las cosas en cuanto a temas de rescate pero la realidad es que no hemos tenido la oportunidad de formarnos y aquí yo creo que a través de esta ley nosotros como rescatistas buscamos apegarnos a las normas de la ley pero también que nos den herramientas para hacer una mejor función de rescate y esperamos contar con ese apoyo y todo esto lo va a tener que normar el IVA el Instituto de Bienestar Animal ¿verdad? bueno vamos a ver qué pasa gracias Beri gracias doctor por el tiempo que ha sido mucho más amplio vamos a ver qué sucede esta semana en la Asamblea Legislativa o sea todo para bien para quienes pues defendemos hemos adoptado buscamos el bienestar de los animales ¿verdad? y apoyamos estas causas como las de la manada de PIC y también el trabajo que hace este voluntariado que hace la veterinaria la rápida muchas gracias y esto quisiera agregar que este tipo de acciones nos llevan a crear una mejor sociedad o sea el tema como tratamos a los animales en nuestra sociedad dice mucho también de cómo somos como seres humanos y cómo nos conectamos cómo socializamos entonces el objetivo es eso y reconocemos el trabajo de Beri y de todos los rescatistas que decía Beri y qué feo decirlo ¿verdad? alguna gente los critica no o sea al contrario qué bueno que hay gente como Beri y otros rescatistas que se involucran y en vez de criticar debemos acompañarlos acuerparlos en lo que todos y cada uno podamos así que ¿sí Beri? yo quiero hacerlo rápido quiero de verdad felicitar y agradecer a todo el gremio de rescate porque en la búsqueda de esta aprobación de la ley todos han sido sumamente colaboradores para lograr pasos importantes y eso habla mucho del compromiso y de la responsabilidad del gremio entonces aprovecho la entrevista para mencionarlo porque todos han tenido la voluntad de participar de aportar positivamente y de lograr pues un consenso general que sea de beneficio a los animales doctor gracias y que bien por la asamblea ¿verdad? los diputados en este caso pues creo que creo que cuando hacen bien las cosas hay que decirlo también de verdad que bueno por los diputados que tomaron a bien el hecho de hacer esta esta modificación de tomarnos en cuenta igual a los veterinarios que estuvimos trabajando con anterioridad aún nosotros como en este caso como Javier pero también como asociación de médicos veterinarios de pequeñas especies el hecho de que nos tomaran en cuenta y pues también entender el hecho de tomar en cuenta las condiciones y las problemáticas que también exponen los rescatistas y esperar que mañana se apruebe y a ver si no hay algún cambio alguna a ver qué pasa a ver qué pasa y de verdad para mejorar que bien correcto y ojalá y todos entendamos y veamos a futuro y que pues todo lo pongamos en práctica y esto no solo es ir con el mazo también algo que debemos de entender no necesitamos que nos pongan multa de verdad no necesitamos que nos digan mire te voy a meter preso o sea de verdad vamos cambiando desde la casa poco a poco para modo de evitar y que solo sea pues un compromiso realmente el que debemos de tener como cada quien es dueño y propietario y responsable de cada mascota bien por el Ministerio de Agricultura y Ganadería bien por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la Fiscalía General de la República creo que son las instituciones desde el gobierno que están viendo todo este tema y yo quiero mencionarlo la verdad que el Ministerio de Agricultura bajo la la de David el ministro ha sido de David Martínez ha sido súper abierto a que nosotros participemos o sea quizás aquí no podemos dar como grandes detalles pero con el doctor hemos insistido muchísimo en ciertos puntos que tal vez al inicio no eran considerados y en el camino se fueron abriendo las oportunidades entonces yo sí se los digo con toda honestidad que hemos visto voluntad de las instituciones públicas para escuchar los comentarios técnicos que se podían aportar de diferentes gremios para hacer este paso de aprobación de la ley mucho más sano en todo el proceso y que fuera mucho más robusto y funcional entonces si tenemos que mencionarlo igual la asamblea pues nos consideró para ir a participar a las comisiones que eso es importante el poder expresarle a los diputados que analizan los artículos y que votan por dictamen si se aprueban o no escuchar nuestras consideraciones sobre cada punto porque esto lo pudieron haber sacado desde presidencia y aprobarse sin tomarnos en cuenta pero la realidad es que desde que empezó el proceso nos tomaron en cuenta y no solo al doctor Javier y a mí que tal vez son las caras más conocidas que ustedes ven en redes sino que han tomado en cuenta a la mayoría de personas que están involucradas solamente de rescate el día que fueron a la comisión eran 10 personas que están involucradas con temas de rescate aportando y así ha sido realmente el trabajo porque yo sé que en redes piensan que solo llaman a dos personas y que son los cheros o quizás la gente amiga pero la realidad es que ha habido un consenso han escuchado diferentes médicos veterinarios privados entonces ha habido diferentes aportaciones que bueno gracias gracias doctor a donde a donde los encuentran a ustedes ya para ir cerrando bueno tenemos un montón de perros rescatados ahorita cachorros que van a estar en adopción nos pueden seguir en redes sociales en facebook instagram y twitter de la manada de pic si desean colaborar con la atención veterinaria de los perritos ya sea de otto de canel y sus cachorros puede ser directamente a veterinaria la rávida que ahí donde están llevando todos sus controles de salud tenemos nueve bebés doctor tenemos nueve bebés niños si bueno a nosotros nos pueden seguir como vet la rávida tanto en instagram como en twitter o en facebook tenemos una fanpage como veterinaria la rávida y en lo que les podamos ayudar de verdad que estamos a la orden y comprometidos realmente con esta con este nuevo cambio que debemos de hacer de actitud realmente todos en general como sociedad como se llama la perrita recién rescatada con sus nueve cachorros canela y quiero quiero agradecer a la familia la ines por todo el trabajo de voluntariado como hogar temporal para darle el hospedaje a canela y a sus cachorros imagínate que corazón verdad que bien nueve y la mamá diez no es así no es fácil abrazo señores gracias gracias por el tiempo gracias esta entrevista se sube para quien gracias